L1-5 ¿Están cerradas las puertas esta mañana del Consejo Provincial de Educación? En este momento no están cerradas y esperamos que no suceda porque en el día de ayer se ha convocado a ATE a una mesa de diálogo por los planteos que nosotros recibimos en el Consejo el día 20 por escrito, donde ellos informaban que a partir del 25 iban a hacer paros sorpresivos lo que no se interpreta como cerrar portones, pero en fin, es así, no sucede a menudo y en el día de hoy están convocados a una mesa de diálogo así que esperamos que concurran y que sea en ese lugar donde se puedan conversar los planteos que están haciendo ¿A qué hora en la mesa de diálogo y dónde? Es esta tarde en la Ciudad Deportiva, se han convocado por escrito en el día de ayer y esperamos que hoy ya suceda este encuentro y se pueda avanzar en los planteos que nos están haciendo ¿En este encuentro se va a hablar del tema salarial? El planteo es específicamente reclamos salarial, recomposición salarial bueno, la disconformidad con el aumento que se dio en el rubro de salario familiar y algunos planteos de pase a planta